hola tenis la cabeza terrible bola que onda Luisito tu cabeza va a miedo que estaba pasando No golpe bien el micrófono, terrible roto Loco, ¿qué onda? Tu micrófono está rotísimo Tu micrófono está súper hiper mega ultra roto No ¿Qué le pasó a mi micrófono? No tengo idea, pero es como si fuera un viento en todo el micrófono Bueno, yo no puedo subir en ello, que estaba en buena proporción Interpretaba más que le dio un culo, un fusilazo, y salió volando No, ya lo remate No, me refiero a alguien Siento sí, así que va a cinco de vida No, ya lo remate No, ya lo remate Gracias.